3, 2, 1, corre música Si hay algo que une a los peruanos Es nuestra comida y el sabor de la bebida Que con todo combina El sabor nacional, Inca Kola familiar Inca Kola es una marca que siempre ha estado con nosotros Este año cumplió 80 años y queríamos que la gente entendiera Que siempre ha sido creativa En el pasado nos dimos cuenta que fueron las primeras marcas que hizo el sports en vivo Nos preguntamos, ¿por qué no lo hacemos de la misma obra? Con Rodrigo hablamos mucho de esta idea De que la gente no diga que lo pasado siempre fue mejor Entonces un poco de nuestra creación Buscamos hacer una música que pueda ser una música de hace 50, 60 años Como una música moderna Y no sepas realmente dónde está, pero te pueda gustar Me encanta cómo comienza súper acogedora Y que es como que te invita de una forma muy linda Pero ahí entra con el criollo Y me parece que entra con el criollo muy lindo De una buena manera y te levanta la parte del programa Y que es buena con la sensación A diferencia de los proyectos que se dan en publicidad ahora Teníamos solamente una chance Y esa chance tenía que salir perfecta Nos hubo bastantes años Trabajamos también, tanto con los sectores Como con el equipo de switchers del canal Los camarógrafos Todo súper alineado para que a la hora que sale en vivo Solamente tienes una oportunidad No puedes decir corte y de nueve ¡Cámara! ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Uhú! ¡Estoy hablando! Si hay algo que une a los peruanos Es nuestra comida y el sabor de la bebida Que con todo combina El sabor nacional Inca-Cola familiar Inca-Cola familiar Es la reina del hogar Inca-Cola familiar La bebida nacional Inca-Cola 80 años haciendo que con creatividad Todo sea posible ¡Uhú! Oye, la emoción es alucinante Y todo al final Que todo el mundo aplaudió Que todo el mundo usaba Inca-Cola Inca-Cola Que todo el mundo te quitaba Enca-Cola Ha salido Y como que todo el mundo Daba a respirar Cuando digo Que el sabor de la bebida Que con todo combina El sabor nacional Siento la guila No estoy exagerando Pero siento el encarco en el agua Que todo el mundo me dijo ¡Has salido!